Y hay que disponer, vamos a escuchar la palabra, mi hermano. A su nombre, Gloria, sea el nombre de Jesucristo bendito. Con los confines de la tierra se mueve el Espíritu Santo buscando almas y corazones. Entonces, en esta hora estamos dispuestos a recibir la palabra. Yo quiero decirle a usted, mi amado hermano, de que antes que esta palabra fuera traída a este lugar, Dios trataba con mi corazón, ¿verdad?, de manera especial. Y yo solamente soy un portador de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos un vaso, nada más. Aquí la honra y la gloria se la lleva a Dios. Dios, ninguno de nosotros somos, podríamos decir, como un objeto de oro que puede ser puesto en un lugar y decir, ahí está el inmaculado, ahí está el evangelista, el gran no sé qué. Mire, aquí el grande se llama Jesucristo, hermano. Él fue el único que venció en el madero. La sangre que lo lavó a usted fue la de Jesucristo. Y con esa sangre usted está completo, hermano. Usted no necesita nada más que esa sangre del cordero. Y el Señor trataba con mi vida, hermano. Y yo le decía, Señor, yo quiero que Tú me uses, Señor. Porque en los últimos días estamos como, no sé, yo digo, Señor, Señor, ¿qué podemos hacer para que Tú hagas algo? Para que el pueblo pueda entrar en comunión contigo. Y yo le decía, Señor, yo quiero que Tú uses mis labios. Yo quiero que Tú trates con los más pequeños hasta el más grande. Que Tú trates con el chiquitito, con el que está aprendiendo a entender, hasta el que ya tiene conocimiento de la palabra, hasta el que ya está maduro en la palabra, y aquel que no tiene madurez en la palabra. Que Dios pueda tratar con el corazón. Pero la única manera, me decía el Señor, que Él puede tratar con el corazón es si hay un corazón abierto. Entonces, ahora bien, yo le voy a pedir a usted que cierre sus ojos por un momento. Ya oramos por la palabra, yo no voy a orar por la palabra. Solamente le voy a pedir que haga una oración rapidita y conmigo, hermano. Que usted le diga, Señor, yo necesito que Tu palabra encuentre cabida en mi corazón. Padre, que Tu palabra encuentre cabida en mi corazón. Padre, que Tú puedas usar a mi hermano, que le dé, Dios mío, la palabra. Que use sus labios con denuedo. Que tenga prudencia en sus labios, Señor mío. Que pueda levantar mi vida. Yo necesito ser tocado por Tu Espíritu hoy, Señor. Yo no quiero estar mal, Señor, aleluya. Perdiendo mi tiempo, yo quiero sentir Tu presencia, Señor. Yo quiero sentir Tu presencia en mi vida. Yo quiero que Tú me llenes hoy. Sabía, mi hermano, que cuando Dios lo pone en la luz, ahí Él nos corrige. En la luz Él nos corrige, Él nos limpia. Él nos prepara para ese gran venir de Su presencia. Hermano, la palabra del Señor es fuerte. La palabra del Señor es fuerte, es pura, es verdadera. Y solamente fue enviada a la faz de la tierra para que nosotros seamos levantados solamente, mi hermano. Por eso es que necesitamos abrir nuestros corazones. Necesitamos que el Señor haga una plataforma en nuestra mente y en nuestros corazones. Yo quiero que usted mire al que esté a su lado y le diga, sonríe que Cristo te ama. Díselo, dice el hermano, pero con gozo. Cristo sonríe que Cristo... Hermana, hermana, dígale, hermana, dígale a la hermana aquí, dígaselo, dígaselo, dígaselo. Sonríe que Cristo te ama. Joven, Cristo te ama. Cristo te ama mucho. Vuelva a ser de su silla y dígale a alguien, Cristo te ama. Pero que se vea que usted tiene a Cristo, que los dientes suyos le brillen como una pasta colgate que acaba de limpiar. Ahí los dientes, hermano. Cristo le ama. Hermano, Cristo le ama. Cristo le ama, hermano. Cristo le ama, hermana, Cristo le ama. Cristo le ama. Cristo te ama exageradamente. Pastor, Cristo le ama. En Malvería, Cristo le ama. Omar Sinto, Cristo le ama. Manu William, Cristo le ama. Hermano, con Cristo estamos completos. Solamente necesitamos a Jesucristo para poder vencer, hermano. Yo le voy a pedir a los músicos, hermano. Siento en mi corazón cantar un himno. Y yo le voy a pedir a los músicos que pasen al frente y que me ayuden. Y usted también me va a ayudar a cantar, hermano. Siento la presencia del Señor, hermano. Siento la presencia de Dios. Es que Dios va a hacer algo maravilloso en este lugar hoy. Dios va a hacer algo maravilloso. ¿Quién lo puede decir? Dios va a hacer algo maravilloso. 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 Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no llegar atrás, querido Dios, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Y no llegar atrás, y amarte solo a ti, Señor, y amarte solo a ti, Señor, y amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, y seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Y no llegar atrás, y amarte solo a ti, Señor, y amarte solo a ti, Señor, y amarte solo a ti, Señor. Y no llegar atrás, y amarte solo a ti, Señor, y amarte solo a ti, 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 amarte solo a Alguien va a estar, Señor, y no miras atrás. Y seguir. ¡Ven y en tu pueblo que necesito! ¡Ven y en tu caminar es fuerte! ¡Oh, confiando en ti! ¡Estamos confiando en ti, Señor! ¡Estamos confiando en ti, Maestro! ¡Estamos confiando en ti, Señor! ¡Oh, ayúdame a hacerte bien, Dios! Y seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Y postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¿De cuántas te ha salvado el Señor, mi hermano? Que tú puedes decirle, amarte solo a ti, Rey. Padre, es que mi vida depende de ti, Señor. Han venido vientos del sur. La tierra se ha conmovido. ¡Aún yo puedo decirle, amarte solo a ti, Señor! Es que yo no he llegado hasta este lugar por mis propias fuerzas. Por eso es que tengo que continuar. Seguir sin desmayar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, Señor, te amo, Dios, seguir sin desmayar, Señor, y postrado ante tu presencia, Rey. ¡Ay, eso de fuerte, Señor! ¡Cántaselo, cántaselo, cántaselo, cántaselo! ¡Dile, Señor, seguir tu caminar! ¡Seguir sin desmayar, Señor, y seguir! ¡Seguir sin desmayar, Señor, y seguir! ¡Tú me darás la fuerza, Jehová! ¡Postrado ante tu altar, Señor, y postrado ante tu altar, Señor, y Dios, mirar atrás, Señor, y seguir sin desmayar, Señor, ¡Ale! ¡Que seguir sin desmayar, Señor, y vierar atrás, Señor, y 주세요! ¡Vamos a llegar, mi hermano, vamos a llegar, mi hermano! ¡Ale! ¡Qué lindo tú eres! ¡Allá no avanza para ti, cordero! ¡Ale! ¡Qué lindo tú eres! 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 ¡Gracias a Dios! 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 ahí es donde eres fuerte cuando estás postrado ante el altar de Dios ahí es donde eres fuerte iglesia cántaselo a él olvídate del que está a tu lado cántaselo a él cántaselo a él cántaselo a él cántaselo a él dedícale la alabanza a él se paraliza el que está a mi lado yo le voy a cantar a él y seguir tu caminar Señor y seguir sin los mayas Señor ayúdame a encontrar esa fidelidad no mirar atrás y seguir tu caminar Señor hay poder en esa alabanza hermano seguir hay poder en esa alabanza hermano hay poder en esa alabanza hermano hay alabanza ahí hay poder ahí allí hay poder mi hermano allí hay poder y seguir toca la tierra Dios mío Padre toca la espera ahí 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 Dios mío ahí por la lado Jesús que sucede Señor tu alabanza le pertenece al Señor mi hermano eso es entre tú y Dios es entre tú y Dios mi hermano es entre tú y el Señor es tu alabanza es tu alabanza para el Rey es tu alabanza para el Rey ahí es donde eres fuerte aleluya es tu alabanza para el Rey tu caminar Señor es tu alabanza para el Rey seguir seguir nadie puede callar tus labios Dios te va a bendecir peleando la batalla aleluya que no cese que no cese la alabanza mi hermano toca mi hermana Señor Jesús la alabanza te pertenece a ti Señor seguir seguir Señor seguir seguir hay bendición en tus labios hoy hay bendición en tus labios hoy la bendición va a venir hoy mi hermano porque ya te he decidido decirle Señor amar el tesoro a ti que sucede en tu alma que sucede en tu alma que no se oye una alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores que sucede en tu alma y seguir y seguir a ver rompe Dios mío en silencio arranque el triunfo Dios mío en esta hora vale preparamos nuestras almas para recibir tu palabra Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret desatamos tu gloria en este lugar todo imperio toda potestad todo lo que viene a detener Dios mío en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se le saca una gloria una gloria en este lugar en el nombre maravilloso del Cristo de la gloria toda la mente Dios mío confundida en esta hora Dios mío se aclara se aclara en esta hora en el nombre de Jesús vale la posición no me va a llevar al cielo yo tengo que adorarte yo tengo que bendecirte yo tengo que abrir mi boca yo tengo que romper el silencio en el nombre de Jesucristo yo tengo que adorarte yo tengo que adorarte yo tengo que adorarte yo tengo que adorarte yo tengo que dar un santante que va siendo el fuego de tu presencia llenando mis orejas Dios mío es que ella está en tu presencia concéntrate hermano concéntrate en el Señor reprende el sueño reprende toda el nivel reprende todo lo que oponga reprende la carne y tú vienes que adorarte pues adórale ahí está el poder de Dios sobre tu vida ahí está el poder de Dios sobre tu vida ahí está la autoridad sobre tu vida ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios solamente abre tu boca abre tu corazón Dios te va a bendecir hermano hermano Dios te va a bendecir pero hay que abrir la boca dile Señor amarte solo a ti yo necesito hacer tu voluntad yo lo necesito tu espíritu hoy estoy de fiesta yo no sé si tú veniste en victoria hermano pero yo vine en victoria en el nombre de Jesús yo vine en victoria en el nombre de Jesús yo vine en victoria en el nombre de Jesús yo vine en victoria en el nombre de Jesús todo espíritu de burla fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo espíritu charlatán fue en el nombre de Jesús toda apatía fue en el nombre de Jesús dolor de cabeza fuera dolor de estómago fuera dolor de barriga fuera dolor de barriga fuera dolor que quiere impedir que tú le adores fuera hoy yo te conozco hoy aquí hay gente para formar una revolución espiritual hermano aquí hay gente para formar una revolución espiritual ¿sabías tú mi hermano? que el pueblo de Israel entendía que en la alabanza estaba el poder ellos entendían que en la alabanza se caían las murallas tú eres el pueblo injertado tú eres el pueblo injertado por más cuerpo por más parte del cuerpo de Jesucristo suelta la paloma Jehová no la podemos meter en la jaula suelta la paloma Dios mío el Espíritu de Dios necesita caer en este lugar Dios mío hoy hay una necesidad grande en vuestros corazones hay necesidad grande en vuestros corazones oiga que hay fuego de papá Espíritu de Dios si tan siquiera abieses tu boca aleluya ábrela no te quedes mudo ábrela no te quedes mudo recibe lo que veniste a buscar hoy en el nombre de Jesús recibe lo que veniste a buscar hoy en el nombre de Jesús recibe lo en el nombre de Jesús recibe lo en el nombre de Jesús hoy vas a salir lleno ves que hoy va a haber llenura del Espíritu Santo si tú lo confiesas que hoy va a haber llenura en el nombre de Jesús y seguir la mañana te quedes mudo y seguir la mañana te quedes mudo y si tú lo confiesas no te quedes mudo hay alabanza para Dios puedes sonreír hermano sonríe que Cristo te ama oígame si no te ama el Señor mi hermano yo puedo sonreír yo puedo sonreír yes thank you Jesus oye esa que es para yo puedo sonreír yo puedo sonreír yo tengo el gozo del Señor en mi vida yo tengo el gozo del Señor en mi vida yo tengo el gozo del Señor en mi casa yo tengo el gozo del Señor en mi carro yo tengo el gozo del Señor Vamos a la palabra, aleluya Libro de jueces Capítulo 13 Del 1 al 5 Los otros días estaba yo en medio de una clase Con los jóvenes Y se movió de tal manera el Espíritu Santo Que Dios me decía Tienes que traerle la misma enseñanza a la iglesia Y tal vez los jóvenes vayan a decir Ya nosotros escuchamos esto Y yo se los dije a ellos Ese día Yo en el nombre de Jesús Les voy a traer la misma prédica a la iglesia Honramos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Por su bendita palabra Por el privilegio de servirle al Señor Somos evangelistas no porque nosotros hemos querido Simplemente porque nuestro Señor Jesucristo así lo ha querido Y hemos creído en esa palabra hermano Hemos creído en la palabra del Señor Y hemos corrido con ella Hemos corrido con ella ¿Cuántos han corrido con la palabra que Dios le ha dado? Yo no sé a usted mi hermano Pero yo creo Que el ministerio que Dios me ha dado Es un ministerio lleno de poder y de autoridad Y si usted en este momento No ha creído en su ministerio Que Dios le ha dado en las manos Yo le voy a decir Tiene que empezar a creer La Biblia No me dice a mí Que Dios llamó a las personas Para tener el ministerio de la CIA Eso no existe hermano Ese ministerio Yo no dejo que el diablo me lo quite Se lo doy Dios no me dio ese ministerio De estar calentando esa CIA ¿Cuántos tienen ministerio aquí? ¿Cuántos tienen ministerio aquí? Entonces empiece a agarrar ese ministerio hermano Agárrenlo Crea en la palabra Crea en el ministerio que Dios le ha dado Créalo, créalo, créalo Por más que Satanás le diga que no crean Creemos en el Espíritu Santo Saludamos a los oyentes Con atención Que Dios va a hablar a su vida Dios va a hablar a nuestras vidas Es que tengo tantas cosas pasando por mi mente En esta hora El Espíritu de Dios Tiene un fuego en mis orejas candela Y quiero decirle tantas cosas Pero yo voy a dejar que Dios hable mejor Libro de jueces 13 del 1 al 5 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si hay alguien en la casa que no tenga La Biblia Hágame un favorazo Hacer el que se lee ¿Tiene Biblia ahí atrás? A ver Todos tenemos la Biblia Amén Ramos a Dios entonces Aleluya Dice así Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó En manos de los filisteos Por 40 años Y había un hombre De Saró De Sara De Sara De Sara Perdón Zora De la tribu de Dan El cual se llamaba Manoa Y su mujer era este Que lindo es Dios Hermano Sabía usted mi hermano Y quiero interrumpir ahí un momento Que la materia Donde el Señor Trabaja Es en la nada A Dios le encanta Sacar algo De la nada Cuando yo estaba en la escuela A mí me gustaba La matemática No sé qué materia Le gustaba a usted ¿Sabe cuál es la materia De Dios? La nada Porque dice la palabra Que esta mujer Era estéril Continuamos Y nunca había tenido hijos A esta mujer Apareció el ángel de Jehová Y le dijo Era aquí que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos Pero concibirás Y darás a luz a un hijo Ahora pues No bebas vino Ni sidra Ni cosas Ni comas cosas inmundas Pues era aquí Que concibirás Y darás a luz A un hijo Y navaja No pasará Sobre su cabeza Porque el hijo Será Nazareo A Dios Desde su nacimiento Y él comenzará A salvar A Israel De manos De los filisteos Pueden tomar asiento Gracias Si observamos aquí En la pantalla Ahí está el tema Yo quiero irme Un poquito A una historia Muy conocida Que todos nosotros Hemos escuchado La hemos Yo Antes de que yo Fuera cristiano Y a medida que yo Iba creciendo Siempre miré Las películas La de Sansón ¿Cuántos la vieron? Escuché Acerca de Sansón Y yo siempre Me lo figuré Una persona Fuerte Una persona Musculosa Una Una persona Con un físico Bonito Porque así Lo pintaban En las películas Cuando alguien Me contaba Acerca de Sansón Nunca me descubrieron Un flaquito A mí nunca Me dijeron Que era un flaco Siempre Lo decían Que tenía El cabello largo Siempre Me decían Que con Me decían Acerca de un burro Y una Quijada Y siempre Me lo describían Como un hombre Valiente Y yo decía Señor La iglesia Han estado Escuchando Mensajes Desde el comienzo Desde que Estábamos Niños Dios se ha estado Revelando Al ser humano Ya sea Por medio De mensajes Ya sea Por medio De historias Ya sea Por medio De películas Dios Siempre Ha estado Interesado En revelarse Al ser humano Y yo decía Señor Que le puedo Decir a la iglesia Acerca De Sansón Que ellos Ya no lo saben Pues vamos a correr Por la vida De Sansón La Biblia Dice que Dios Lo escogió Desde el vientre De su madre Empezó A trabajar Con él Empezó A darle Autoridad Empezó Como a pulirlo Y todo lo que Sansón tocaba Lo destrozaba Literalmente Y cuando Él ponía Su mirada En algo Lo conquistaba Y como que Eso era El problema De Sansón Pero al mismo Tiempo Había un llamado De parte de Dios Hacia la vida De Sansón Si nos vamos Por la palabra Dice que El Señor Lo había llamado Para libertar Al pueblo De Israel El cual Se encontraba Cautivo En ese tiempo Pero Sansón En su vida Tenía un gran Pequeño Problema Le digo yo O un pequeño Gran problema Como usted lo quiera ver Y era que A él Le gustaban Las mujeres Que no Pertenecían Al pueblo De Israel Y vemos Como Sansón Empezó A deteriorar Su visión Pero dice La Biblia Que era Propósito De Dios Y yo Compagino Que era Propósito De Dios Pero Cuando llegamos Al final De la manera Como Sansón Termina Yo digo Sansón Terminó Como un payaso Habrá sido Ese propósito De Dios Que el hombre De Dios Terminara Sin ojos Un ridículo Como un payaso El hombre De Dios Déjame decirle Mi hermano Que cada vez Que usted Falla Al que señalan Es a Dios Cada vez Que nosotros Cometemos Un error Dicen Y él es cristiano Crucifican A nuestro Señor Jesucristo No dicen Fue Carlos Y dice Que es cristiano Y después Le agregan El postrecito Y dicen Yo por eso No soy cristiano Paga los platos Rotos Nuestro maestro Y aparentemente Sansón Aquel hombre Fuerte Y yo le decía A los jóvenes Ese día Creo que habían Dieciséis Jóvenes Y mi esposa Diecisiete Y yo dije Por más fuerte Que yo esté Si ustedes Vienen en contra De mí Tal vez Derrumbe a uno A dos Pero jamás Podré derrumbarlos A todos Me van a estrangular Y yo decía Señor ¿Qué habrá Pasado Aquel día Cuando Sansón Vio Aquela Cosa De este burro Tirada En aquella Calle En aquel Camino En aquel Monte No quiero decir Quijada ¿Saben por qué? Yo les decía A ellos Que esa quijada Era esta Miren mi hermano Sí Amén La Biblia Sí Yo sé Que la Biblia Pero yo quiero Que usted se enfoque En esto En esto En aquel tiempo Cuando Sansón Rompió Rompió Porque había sido entregado Y dice que el Espíritu de Dios Cayó sobre él Y él dijo Ahora es que es Entonces se llenó De poder Pero él entendió Que no podía hacer nada Si no tenía algo En su mano ¿Sabe cuál es el problema De nosotros? Que tenemos la Biblia Pero está abierta En el Salmo 23 Agarrando polvo Nada más Entonces la palabra No tiene poder Y más No tiene poder Sansón dijo Si yo logro agarrar Esta quijada Y extendió su mano Y yo digo Puede haber sido Una espada Gloria a Dios Pudo haber sido Un machete Pero para matar A mil Hermanos Que estaban sentidos Sentidos Pim Pim Como usted lo quiera Pintar Suena Y lógico A mil Hombres De guerra No eran gente Sentadas Como usted está Sentado en este momento Tenía que haber Poder de Dios Para que Sansón Lo alcanzara Sabe que Sus mejores Batallas Él las pudo vencer Él las pudo vencer Con la unción Del Espíritu Santo Gloria a Dios Sabe que tus mejores Batallas De la única manera Que tú las vas a poder vencer Es si hay Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Es el que te va a dar las fuerzas Para continuar El Espíritu Santo Es el que te va a guiar Si no hay Espíritu Santo Eres un cero a la izquierda Somos un cero a la izquierda El Espíritu Santo Es el que se quedó aquí en la tierra Para trabajar con usted Y conmigo Pero el Espíritu Santo Necesita que nosotros Agarremos la quijada Para que tome autoridad Si no hay palabras En su vida El llamado Que Dios le ha hecho No tiene poder Yo le voy a contar acerca De un joven Que yo tengo tiempo De estar orando por él Y yo le dije a mi tía Dios me dijo Que está en sus manos Mi tía se puso a llorar Cuando yo le dije Que Dios me había dicho Que estaba en sus manos Porque cuando tú Caes en las manos de Dios Mi hermano Y tu alma es de salvación Tú vas a tener problemas Yo no sé Si usted me está entendiendo Hermano ¿Sabe qué le pasó a mi primo? Vivo inmigración Y lo agarró Hermano Tenía que llevarlo ahí Dios No Pero como él le pertenece a Dios Ahí está aclamando Dice que Dios Lo está tocando En inmigración Dice que le entregó Su corazón a Dios Dice que está intercediendo Dice que siente La gloria de Dios Porque cuando Dios Tiene propósitos Como una vida Dios va a exhibir Su propósito en ti Ya sea que entres Ciego Sin pie Sin orejas Sin nariz Sin boca Cuando la boca de Dios Habla y dice Yo tengo propósitos contigo Dios lo va a cumplir Sansón Tenía que destruir A los filisteos Porque Dios Lo había dicho Pero Dios fue claro Y Dios le dijo Tendrás que ser Santo Dios le dijo Tienes que guardarte Dios fue claro Con la mamá de Sansón Y con papi Sansón También Le dijo Yo lo quiero santo Yo estoy completamente seguro Que sus papás Hicieron todo Para que Sansón Se mantuviera Bajo el llamado Y yo digo Señor ¿Cuántos enfermos Hay en la iglesia? Contando a mi persona ¿Cuántos enfermos Hay que necesitan Un milagro? Pero el hombre de Dios Está ciego No tiene ojos Aleluya ¿Cuánto milagro? ¿Cuánta necesidad hay? Al lado mío Y yo estoy ciego Mis ojos espirituales No están haciendo su función Peor mis carnales La culpa no es de Dios La culpa es de nosotros La culpa no es de Dios La culpa es de nosotros Estamos perdiendo Afanados En cosas que no convienen Hermano Yo sigo diciendo De que Dios Quiere el poder Para levantar Aún al muerto Todavía hermano El poder de Dios No se ha acabado Ni se acabará jamás Nosotros no podemos poner El poder de Dios En una caja de fósforo Y querer manipular El poder de Dios Como nosotros creamos Eso es imposible No se preocupe Por aplaudir hermano Solamente Esté atento Y reciba Lo que Dios Le está diciendo Es más importante Eso hermano Hoy Dios no se ha olvidado De ninguno De nosotros Y Él quiere Que tú llegues Al plan de Él Con los ojos abiertos Completamente Con todo tu cuerpo No quiere despedazarte Quiere que llegues Completo hermano La palabra del Señor Nos dice Que si un ojo Te es de tropiezo Es mejor que te lo arranques Porque te es mejor Entrar al cielo Sin un ojo Que entrar con los dos ojos Al infierno Cosa más grande Porque el Señor Ataque el ojo De esa manera Sansón estaba Fuerte Sansón tenía La unción de Dios Pero su vida espiritual Estaba por el piso Abusaba del poder de Dios Abusaba del llamado de Dios Padre te pido Que esta palabra Señor No sea tirada Al basurero Que haya cabida Empezando con mi vida Para que pueda tomar Actives Que se active En nuestros corazones Y yo le decía Señor Porque tú me estás levantando Para predicar De esta manera A mí me gusta La gloria a Dios Y los aleluya Pero es más grande Lo que Dios Me hace sentir En ciertas horas Dios nos ha estado Equipando De hace un día Para este momento Hermano Y Dios Siempre me ha dicho A mí Carlitos Y siempre lo digo Cerciórate De que tus ojos Estén activados Para que no te los saque Yo en este momento Ya que estás hablando Ya que estás hablando De los ojos espirituales Mucha sabiduría Muchos sabiduría Muchos dogmas Muchos libros Pero no hay poder de Dios No hay poder de Dios Y eso es lo que Dios Quiere derramar Sobre nosotros Poder de Dios Y unción Fuego Candela Eso es lo que Dios Quiere en la iglesia Jehová Mi pastor Gente acalorada Que cuando le pase Al lado Pueda sentir Que algo pasó ahí Eso es lo que Dios Quiere desarrollar En nosotros Eso es lo que Dios Quiere desarrollar En todos nosotros Hermano Esta semana que pasó Yo A mí me tocaba Predicar Y algo Aconteció en mi vida Que yo dije Este lugar es santo En mi corazón Y yo dije Yo tengo que decirle A mi pastor Que yo no puedo Predicar Y yo le expliqué A él Yo no le pedí Que él me dijera Que usted piensa Yo sabía Lo que yo tenía que hacer Yo no le pedí Una opción a él Yo corrí a Dios Y me humillé Y Dios me dijo No te vayas a parar ahí Porque no vas a poder Dar nada Y obtuve una victoria Grande Al humillar El hermano Dios quiere Que nosotros Nos tenemos De poder Hermano Amén Que respetemos A Dios Que respetemos Lo que Dios Nos ha dado Que respetemos El llamado Sansón Jugó con el llamado Era tan rápido Con las mujeres Que descubrió Lo que Dios Le había dado Con quien estás Hablando tú Hermano Hermano A quien estás Descubriendo tu corazón En quien estás Confiando A quien le estás Poniendo Todos tus planes Con quien Estás hablando Habla con Dios Desnuda Desnuda Todo tu ser A Dios Sea atento Con Dios Permanece En la comunión Con Dios No puedo yo Confiar en el hombre El hombre Puede traicionarme Hoy Abrazarme Mañana Y enterrarme Pasado Y lo dije Al revés Para que usted Me entienda Hermano Que después De muertos También los quieren Abrazar Dios Trae esta palabra Para que tú Te avives Para que tú Te levantes Para que tú Hayas cabida Ahí En el llamado De Dios Conocí Una mujer De Dios Que predicaba Con un radio Aquí Y Dios Le decía Yo te necesito Para que Ministres En mi presencia Y ella decía Yo no voy a predicar Yo no voy a predicar Porque parece Que alguien Se le paró En el callo Y se fue De la iglesia Y no quería Regresar al evangelio Y Dios Le decía Revuelve Vuelve atrás Vuelve atrás Y ella decía No Cuando Dios Tiene propósitos Contigo Mire lo que Dios Hizo hermano Le pudrió Aquí Ella regresó Al evangelio Y sabe Como predica Ahora Amados hermanos Dios le bendiga La palabra del Señor Dice Ahora tiene que pagar Porque cuestan 50 dólares Por cada batería Que le pone al micrófono Ahora tiene que pagar Por algo Que Dios le dijo Que lo hiciera Como él le había dicho Aleluya Alente hermano Alente hermana Dios quiere Que nosotros Lleguemos al llamado Dios no quiere Que nosotros Estemos perdiendo El tiempo Hay muchas almas Que se están perdiendo Vienen y van Y el infierno Está lloviendo De alma Porque tú y yo No estamos llegando Al llamado Porque tú y yo Estamos afanados Hoy yo siento El fuego de Dios Hermano Y sé que estas palabras Están entrando Rompiendo Haciendo un ruido Un excavamiento Ahí en lo profundo Del alma Hermano Dios quiera Que puedan Ponerse por obra Y aquí estaba El hombre de Dios Sansón Sirviendo de payaso La persona Que pierde La comunión Con Dios Es un payaso No respeta a Dios El diablo Se está riendo De él La gente Se ríe de él No hay poder En sus palabras Por más que gritemos No hay nada Somos payasos Cuando no hay combinación Entre tú y Dios ¿Y sabes quién se lo goza? El cachudo ¿Sabes qué es lo que acontece Cuando una persona Toma una posición Que no se le da De parte de Dios? El corazón Se endurece Hermano El corazón Se pone duro Hermano De tal manera Que pierdió El respeto Hacia Dios Y ahora lo hace Como venga Y como va Dios está hablando Hermano A nuestra conciencia A nuestro corazón Vosotros sois Vosotros sois Llamados por el Señor Escogidos Lavados Para la alabanza De su nombre Para expander La antorcha De Jehová Es necesario Que nosotros Acusamos Nos dejemos de estar Como podríamos decir Acusando a otros O señalando a otros Cuando el problema Es mío Tenemos que tomar Nuestra posición Mis amados hermanos Iglesia Cristo Está a las puertas Y nosotros Estamos peleando El uno Con el otro Sansón jugaba Con el llamado De Dios Sansón también Declaró He salido Victorioso En otras Seguro que salgo En esta también Mas él no sabía Que el Espíritu De Dios Se había apartado De él Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos estaremos Haciendo? No hay Espíritu De Dios Gloria a Dios Yo no vine a decirle Que dude En lo que usted siente Pero usted si sabe Cómo está el mal Amén No dude En lo que yo Lo que Dios Le ha dicho Pero analícese En este momento No tome represalias En contra de mí Tampoco Porque como lo dije Dios me pidió Los labios Y yo lo voy a dejar Y que él hable Seré víctima De su fuego Yo no quiero ser Víctima Del fuego De Dios Yo quiero que Dios Tome su posición En mi vida Hermano Y sigo sintiendo Que Dios Nos está llamando Con un llamado Sublime Poderoso Dios no quiere Que nosotros Cheguemos Al llamado Como lo hizo Nuestro hermano Sansón Gloria a Dios Desde el vientre Desde el vientre De tu madre Ahí estaba Dios Cuando naciste Ahí se te acercó Y sopló Aliento de vida Y dijo Yo voy a estar contigo Me has traicionado No me importa Yo te sigo amando Has mirado Palado No me importa Yo te sigo amando El llamado Todavía está en pie Es necesario Es necesario Que la iglesia Se despierte Es necesario Que la iglesia Deje que la paloma Juele Hermano No la agarres Y no la metas En ninguna caja El Espíritu de Dios Es más fuerte Que tu fuerza Cuando Sansón Estaba En esta gran fiesta Que los enemigos De Dios tenían Le dijo A un muchacho Que andaba con él Que lo tenía ahí Yo me imagino Al siervo de Dios Acércame Gloria a Dios Aleluya Acércame Oígame Es que ese niño Ese niño Que tienes al lado Te puede encaminar A la verdad Hermano Ese joven Que tu tienes Allá a un lado Te puede encaminar A la verdad Ese joven Que se está levantando Te trae palabras Y puede acercarte A las columnas Que tienes que derribar No tienes que venir Nadie de fuera Y yo me imagino A Sansón Reconociendo Señor perdona He fallado Señor Devuélveme las fuerzas Señor A mi autoridad Poder Aquí estoy Un payaso Pero hoy Yo quiero llenarme De tu poder Una vez más Y quiero comenzar De nuevo Es una pregunta Para ti De parte del Señor Hermano Amado oyente ¿Quieres comenzar hoy? Hoy es el día Hoy es el día del Señor Si tú te atreves A comenzar Hoy Podrás obtener Lo que Dios Te ha dado Sansón recobró El ojo espiritual Sansón Sansón recobró Lo que Dios Le había dado Desde el comienzo De su vida Pero él dijo Tengo que arrancarle Los ojos Primero Porque se ha deviado Parece que nuestros ojos Son los que están adulterando Parece que ahí Eso no está el problema Es la lámpara Parece que está entrando Mucha información X-rated O será tu mano O será tu calzado O será tu mente Algo aconteció Cuando estos filisteos Le arrancaron los ojos A Sansón Y es que se abrieron Las puertas De los cielos Hermanos Y dijo Dios Ahora si lo tengo Como debe de ser Porque ahora Dios Estaba dispuesto A derramar Sobre Sansón Lo que de un comienzo Le había dicho Y Sansón Se le había descarriado Y dijo Ahora si lo tengo preparado Ahora si Porque le han arrancado La perversidad Le han arrancado El problema No dejaba él Tocar mi gloria No lo dejaba Porque sus ojos Se habían engrandecido Se habían encarnecido Había mucho pecado En él Y ahí estaba Dios Venía de parte De Dios eso Claro que sí Porque Dios Quería destruir A los filisteos Hermano Donde yo no compagino Que Dios No quiere que Ninguno de nosotros Entremos al plan De Dios Sin ojos Ahí es donde Yo no puedo Meter eso En mi corazón O yo voy a hacer La voluntad De Dios Ciego Tropezándome Con lo que tenga Al frente No Pero voy a vivir así ¿Saben como yo Quiero entrar Así como Dios Me hizo Amén Gloria a Dios Entero Hay personas aquí Que tienen un llamado Maravilloso Hermano Personas aquí Que fueron llamados Para establecer Un reinado En el nombre De Jesús Dios te dice En esta hora Cierra los ojos Y deja que tus ojos Espirituales Se abran Dios te dice En esta hora Todavía Estoy esperando Que llegues No te hagas el loco Que en el loco No tienes nada Un sinvergüenza Es que Dios 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 Que si fuesen sabios estuvieran en el altar pidiendo perdón. No hay nada de sabiduría porque saben mucho. Hay alabanza para Dios en este lugar, hermano. El Señor sigue tratando con nuestras vidas. El Señor sigue tocando nuestros corazones. Él es fiel y sigue tocando a la puerta. Y Él me dice, si tan solo abrieran las puertas, vamos a tener que quitar el reloj de ahí. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Si Dios ha hablado a su corazón y usted sabe que Dios conversó con usted, dígale al que está a su lado, tú no me vas a detener hoy. Dígaselo. Dígaselo. Tú no me vas a detener hoy. Dígaselo, hermano. Tú no me vas a detener hoy. Yo voy a llegar a mi llamado. Si has escuchado la voz de Dios diciéndote, todavía tengo planes contigo, cuida tus ojos, no te los quiero arrancar. Y has escuchado la voz de Dios diciéndote, wow, verdaderamente que Dios me está llamando. El altar está abierto, hermano. El altar está abierto, no para que tú te sientas menos, sino que Dios quiere llenarte de poder y autoridad. Pero no dejes que el que está a tu lado te detenga, hermano. Hermana. Joven, que estás en este lugar. No dejes que te detenga nadie. En aquel día, dice la palabra, uno será quitado y el otro será dejado. Por más que ames a tu prójimo, si tú no estás como debes de estar, desgraciadamente te vas a quedar y Dios no quiere que eso acontezca. Más allá del propósito de Dios, hay un llamado al corazón, al arrepentimiento. Si hay alguien en este lugar que quiere reconciliarse con el Señor, yo te invito al altar. Si hay alguien aquí que quiere recibir fuerza de parte de Dios, yo te invito al altar. Si hay alguien que se ha sentido cabizbajo en los últimos días, yo te invito al altar. Si no puedes caminar hacia adelante más por X razón, X motivo, yo te invito al altar. No te puedes detener nada. No dejes que nada te detenga. No dejes que te detenga nada. No te puede detener nada. ahí está el Señor. Ahí está el Señor contigo, hermano. Aquí está mi bien, dispuesto. que el Espíritu de Dios esté en este lugar. Poderoso y maravilloso. Voy a pedirle a mi pastor y a mi hermano copastor que me ayuden a orar. Vamos a orar con poder e ilusión como siempre lo hemos hecho. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Voy a pedirle a mi pastora y a mi esposa también que me ayuden a ministrar a la copastora. Si ella necesita ministración puede quedarse ahí, sierva. Muévete en mí, muévete en mí. Boca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Y muévete en mí. Muévete en mí. No te avergüences, hermano, hermano. Boca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Si quieres aceptar a Jesucristo, no te quedes en la banca. Dios tiene cosas maravillosas con ustedes también. Dios tiene cosas lindas con la humanidad. Hay alabanza para Dios. Hay alabanza para Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar, hermano. concéntrate en tu posición y en la petición que tú tengas gracias a Dios gracias a Dios gracias Señor que lindo es el Señor habla con el hermano habla con el Señor gracias 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 sé que estás aquí aunque no te sientas que no haya salida que tú me salvarás sin ti he puesto mi confianza y mi fe cúbreme Señor cúbreme cúbreme Señor cúbreme sé que estás aquí aunque no que no haya salida que tú me salvarás porque en ti me he puesto mi confianza y mi fe cúbreme 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 Señor cúbreme cuando venga la tormenta no desmayeceré porque tú eres mi seguridad cuando se ha derechado cuando se ha derechado con la desa oscura cúbreme Señor cúbreme cuando venga la tormenta no desmayeceré porque tú eres mi seguridad cuando se ha derechado por la desa oscuridad cúbreme 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 el llamado para tu vida sí cúbreme Señor cúbreme sé que estás aquí aunque no te sientas aunque no haya salida aunque no haya salida sé que tú me salvarás porque en ti me he puesto mi confianza y mi fe cúbreme Señor cúbreme el poder de tu nombre sí cúbreme Señor cúbreme cuando venga la tormenta no desmayeceré cuando venga la tormenta no desmayeceré porque tú eres mi seguridad cuando se ha derechado con la desa oscuridad cúbreme 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 Padre que en el nombre de Jesús de Nazaret cúbreme 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 todavía está mi llamado de pie ¿quién te ha dicho así que yo he evocado el llamado? todavía está de pie el llamado aleluya va más allá de la radio va más allá de lo que tú crees todavía el llamado está de pie porque lo que yo he decretado sobre tu vida se cumplirá es decirlo vamos a mi pensar ¿qué más? no te preocupes todavía está de pie hay alabanza para ti tú eres nuestra segura fortaleza y el que pase por el valle de la muerte no te veré ¡Cúbreme! Señor si cúbreme Señor si cúbreme ¡Cúbreme! Gracias por ver el video